Ángel, que es un tipo que yo quiero, iba a decir quería, pero bueno, quiero. Él, frente a lo que dije, me puso inmundo. Ángel, no jodas, es demasiado que me llames inmundo, me parece. A mí me parece inmundo contar algo tan delicado que el protagonista no contó, pero no era hacia la persona, yo creo que él lo sabe, pero lo usa. ¿Te dolieron algunas? Me dolió lo de Ángel, sí, me dolió porque yo tenía consideración por aquí, no me dio a mí la oportunidad que yo le di a él. La verdad no lo llamé para hacer una nota ese día, ni un móvil, ni nada, porque a mí me parecía puntualmente, ¿qué problema de salud puede tener tal persona? No me parece que esté bien. Y eso sí me dolió. La pelea épica entre Domán y Fernanda Iglesias. Yo no encubro la violencia de género, Fernanda. Si a vos te gusta encubrirla, es tu tema, yo no. Yo no encubrí porque yo hice una denuncia. Tardaste muchos años en hacerla, Fernanda. Vos ahora me estás juzgando a mí de lo que yo... Vos me estás juzgando a mí, Fernanda. Nos condenaste a todos. No, ¿por qué? Dice la gente de la radio que vos rompiste el código con la nota y contaste su divorcio. Eso es mentira. Bueno, ahora que lo diga la que es Yanina... Ah, ahora porque Yanina Latorre es palabra autorizada para hablar de mí. No estaba con vos ahí en la radio. No estaba conmigo. Bueno, está bien. Yanina Latorre hizo otra cosa. Bueno, llamá a la nata, que es la persona que puede hablar, y no Yanina Latorre. A lo que yo voy es esto. Si tu fuente es Yanina Latorre, replanteate tu carrera como periodista. ¿Por qué? Tuve que ir y encima bancarme a que... Por eso, ahora se entiende por qué no lo quiero. Pusieron al aire una semana entera a una señora, a una impresentable, a decir que yo era una pedófila. Lo llamamos al pollo. Y a todo el panel y al conductor nefasto ese, le importó un bledo. Yo le escribí a Amalia Granata, le mando nota de voz. Ella me responde, ser una mierda de persona no es gratis y tarde o temprano la vida te lo devuelve. Saludos. ¿Qué quiere que te diga? No me interesa hablar con él, sí, me mandó un mensaje. No me interesa hablar con él. Se expresa mucho, es verborrágica y muy violenta a la hora de hablar. Que diga, sí, me equivoqué, fui una mierda en ese momento, me importó más el rating que tus hijos, que la pasaron muy mal, que otra cosa. Y listo, y yo le voy a aceptar las disculpas el día que me diga eso. Sí, decile que se callen con la bailanda, este lente. No me pongo a concentrar. No, no, no. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uh! ¡Porque mi mente es coger filopo! ¡Loco de voz! ¡Ve a hacer su ruido barro! ¡Acá, para acá! ¡Soy al lado! Bueno, ya está, ya hablé. Ahí vengo. Le dije que bajen. No, creo que no te dieron mucha pelota. Ahora termina de cantar, no me puedo cortar el show.